Están Gianluca y Santino, le están dando la mamadera. Ahí está Jonathan, el papá, está la mamá. ¿Saben qué? Eran siameses y fueron separados con éxito con una técnica inédita. ¿Pero qué? Si en Argentina se han separado siameses, pero te vas a sorprender. La Fundación Hospitalaria, 44 médicos, 9 horas, ahí vemos a la mamá y al papá. Santino es el que está tomando la mamadera, Gianluca, el hermanito. Ellos están aquí y nosotros los podemos dar a conocer después de esta verdadera hazaña médica que se hizo aquí en la Fundación Hospitalaria, en el barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires. Como vos decías, 44 profesionales participaron de una operación de 9 horas para separarlos después de haber vivido prácticamente los primeros 8 meses de su corta vida unidos por la cadera. Y ahora ya tienen los dos una vida distinta, una vida independiente. Gianluca recién nos regalaba unas sonrisas a cámara. Ahí de nuevo se está, mirá, se nota que se dio cuenta que hablamos de él. Sí, impresionante. Bueno, un hecho, ya vamos a hablar con los médicos. Acá además está todo el equipo médico, desde la dirección médica del hospital hasta los principales especialistas de los 44 que formaron parte de este equipo que primero hizo una simulación, o sea, una suerte de operación previa para practicar lo que iban a hacer el día de la operación. Durante muchos meses se estuvo trabajando en la salud de estos dos chiquitos que ustedes pueden ver acá. Pero si te parece, vamos a hablar con Evelyn, con la mamá, que está acá en compañía de Jonathan, que es el papá. Bueno, ¿cómo fue todo este proceso desde que te enteraste que los nenes estaban en la condición en que estaban hasta que finalmente te dijeron, bueno, vamos a operarlos, los vamos a operar y van a salir como están ahora, como los vemos? Bueno, desde un principio cuando nos enteramos de que venían gemelos y siameses fue algo duro, difícil de procesar, no sabíamos qué iba a pasar con el embarazo, hasta que bueno, después de recorrer varios lugares llegamos acá a Fundación y nos atendieron desde un primer momento. Desde que pisamos acá, Fundación Hospitalaria nos atendieron muy bien, me cuidaron muchísimo, venía a las consultas y a veces no me dejaban ni siquiera caminar, me movilizaban en silla de rueda y bueno, gracias a esos cuidados nosotros llegamos a las 34 semanas de embarazo que nacieron ellos. Y bueno, después... O sea, atravesaste la mitad de tu embarazo o lo atravesaste internada esperando la ayuda de los chicos. Sí, en la semana 21 aproximadamente vino una ecografía de control, salió que tenía el cuello del útero corto, quedé internada, ahí el equipo médico decidió colocarme un pesario de Aravín y bueno, a partir de ese momento fue estar en mi casa, pero con reposo absoluto, era levantarme solamente para ir al baño y después cama, todo el tiempo cama. ¿Cómo están los nenes ahora? Hoy, re bien, gracias a Dios, evolucionaron muy bien después de la cirugía, súper bien, gracias a Dios, está todo bien. Aquí, Guillermo, Lorena, ellos nos están escuchando, si ustedes quieren preguntar algo, pero mientras tanto aprovecho para preguntarle a Jonathan, bueno, hace menos de un mes fue la operación. Sí, hace menos de un mes. ¿Cómo cambió la familia en este último mes? Y mirá, la verdad que estamos, al principio estamos contentos por lo que pasó y bueno, nos pudieron separar y bueno, y ver a ellos también nos alegra a nosotros el día a día. Y bueno, después la familia cambió todo, así que, bueno, para seguir adelante. Que siga adelante. Jonathan, cuando desde acá, desde la fundación, les dijeron a ustedes lo que iba a pasar, cómo iba a ser el procedimiento, ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo lo procesaron? Y la verdad que muy nerviosos, muy nerviosos, pero, bueno, siempre fuimos positivos, fuimos positivos y también eso fue lo que nos ayudó también a seguir adelante, más allá de los médicos, que también tuvimos muy buena atención de los médicos y bueno, y gracias a Dios, bueno, salió todo bien. Bueno, Guille, Lorena, bajamos un poquito la voz porque Santino se durmió mientras Gianluca jugaba con el cubo del micrófono. Le pregunto aquí a los directores médicos, bueno, son 44 los profesionales que participaron de esto, tal vez no podamos nombrar a todos. Están con nosotros Sergio Paikoski, que es el subdirector médico de aquí de la Fundación Hospitalera, que además es ginecólogo. Yo y usted es triginecólogo, sí. También está Pablo Marán, que es el director médico. Bueno, ¿cómo se planificó esta operación de 9 horas? ¿Cómo fue todo el proceso previo? Y clínicamente, ¿qué implica hacer un trabajo de este tipo? Claro. Bueno, realmente fue un trabajo arduo de toda la institución, con la coordinación de la doctora Millán, que fue nuestra coordinadora de toda la logística. Y como explicaba en otros medios antes, que me preguntaban, nadie en el mundo tiene una expertise grande en esto, porque los siameses son en frecuencia 50.000, o sea, uno cada 50.000 a 200.000 nacidos vivos, ¿sí? Por lo cual nadie puede tener gran experiencia. A su vez cada caso de gemelos así es diferente a los otros. Cada caso es diferente, exactamente, de acuerdo al lugar donde están fusionados. Entonces, lo que se decidió hacer es algo que es, digamos, bastante nuevo en el mundo, que es hacer una simulación. Es decir, practicar en muñecos las cirugías a realizar, la logística, ver si a nuestro quirófano, que es grande, se podían hacer simultáneamente, una vez separados, las cirugías de cada uno, que eso era muy importante, porque trasladar a otro quirófano era riesgoso, tener que trasladar maquia y anestesia, asistencia respiratoria mecánica de los chicos. Se vio que había lugar, se planificó todo, y bueno, esa es otra de las cosas que también favoreció a que el éxito sea el que hoy estamos viendo los chicos. Doctor Marán, muchas veces se habla de la burocracia médica, me imagino para una operación de este tipo, donde habrán usado materiales que tal vez acá no tienen, aparatos que acá no tienen, hasta incluso, no sé si los profesionales son todos de acá, hubo que contratar también profesionales de afuera. ¿Cómo se planifica desde ese punto de vista también una intervención de este tipo? Bueno, buenos días, muy buena pregunta, ya que esta es una institución con una característica diferente a las demás, como se dijo también en algunos lados, la mamá comentó que no la conocía, y es así, porque es un lugar de bajo perfil, y los profesionales que trabajan en esta institución trabajan también en otras instituciones. Entonces, son profesionales muy destacados y especialistas en todas las especialidades pediátricas que hay. Hay médicos que provienen del Hospital Garrahan, del italiano, como es mi caso, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, esos tres centros son los más importantes, los cuales los médicos comparten su actividad. Algunos son propios de acá, los que necesitan estar full time. Esto también me sirve para aclarar que esta no es la primera operación que se realiza, aunque es muy infrecuente, como dijo el doctor, el doctor Corbetta, que es el que hizo la plástica muy precisa de separar la parte genital de ambos gemelos, ya tenía, no iguales como bien dijiste vos, son todos diferentes, pero ya había tenido otras oportunidades, esta es la tercera, cuarta que realiza, y ahí viene en la colación tu pregunta, que la gente que está acá tiene experiencia, y tiene la camiseta también de la institución, pero también hicieron la experiencia en otros lugares importantes, aunque para destacar, en este caso, es el diagnóstico prenatal, y todo el seguimiento que se hizo a lo largo del embarazo, y que los pacientes, los chiquitos, pudieran nacer en un lugar donde se les podría brindar todo, toda una organización, la cual fue lo más importante, la organización, y desde nuestra parte de dirección, no actué yo como profesional médico, sino para apoyarlos, y tratar de brindarle todos los elementos que necesitaban, obviamente, hubo que adquirir más elementos, porque en un quirófano, se trabajaron, se hicieron dos quirófanos, para trabajar a la vez, así que hubo que, o comprar o alquilar elementos, para este tipo de operación. Guillermo Morena, también aquí están, ustedes ven parte del equipo médico, está Carolina Millán, que es coordinadora de cirugía pediátrica, junto con Lucía Toceli, y ahí también otra parte del equipo médico, pero Carolina, permíteme, ¿dónde está aquí? Mira. Carolina, preguntarte, ¿cómo se decidió, puntualmente, cada uno de los pasos, a dar durante la operación? Lo que se hizo previamente, fue una reunión, con los directivos, y todos los equipos, que iban a intervenir, desde anestesia, urología, plástica y cirugía, y en esa reunión, lo que se hizo, fue decidir, lo que decía el doctor Maranz, primero simular, y después hacer una planificación, de cómo iban a ser, todos los pasos en quirófano. Una operación más rutinaria, ¿cuánta gente participa? Y quizás, cinco o seis personas, cinco personas, aproximadamente. ¿Cambia mucho, tener 44 personas? Claro. No sé si todos, dentro del quirófano, al mismo tiempo, pero sí, todos en el mismo procedimiento. Sí, cambia muchísimo, por eso se hizo, una planificación en etapas, en total, fueron alrededor de 20 etapas diferentes, en donde se iban rotando los equipos, y se iban rotando incluso el mobiliario del quirófano. Tienen que hacer, perdón, no soy médico, hasta como una suerte de coreografía de la operación. Sí, quizás es la palabra correcta, fue como una coreografía, pero muy bien organizada, previamente, en realidad, entre todos los profesionales. Yo les agradezco a todos, voy a volver con Evelyn, para consultarte Evelyn. Bueno, ¿cómo están ahora? ¿Cómo es el posoperatorio? ¿Y cómo ves vos a los Nes? Entiendo que son sus únicos hijos, no tienen otros chicos, pero ¿cómo los ves desempeñándose de ahora en adelante? Muy bien, Santino ahora va a ambos, tienen más movilidad, se van rotando más, el posoperatorio es consulta todas las semanas, con cirugía, la semana pasada empezaron ya con la calibración del ano, pero bien, bien, ellos están muy bien, gracias a Dios, son dos chicos total independientes. ganaron su independencia los dos, y muy mimosos están ahora.